Ah, qué sorpresa, no me los esperaba. Hoy en Enredada vamos a hablar de qué es lo que no hay que hacer para molestar al conductor cuando está manejando. Ha tirado el espejo. Perdón. Mirá, ahí hay algo para comer, ¿te parece? ¿Vamos parando? Pero salimos hace 15 minutos. Sí, pero viste que la ruta te da hambre. Las piletas te da hambre. A mí la ruta también. La botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. ¿Qué hacés? ¿Has ido vos cantando? No, no, es mejor dejarlo cantar a él. Lo más genial de los viajes en pareja es que uno puede charlar, puede reencontrarse con su pareja, puede hablar de cosas. Nada, que no hablas en otro momento, cuando estás con él y estás conmigo. Nada, que no hablas en pobreaker. No hablas en otro momento. Claro.